Hola, hola, bienvenidos mis queridos acuarianos, bienvenidos a este tu espacio angelical, mi nombre es Milet Falcone8, tu traductora angelical y yo estoy más que lista, feliz, contenta, dispuesta y en armonía con el universo, dispuestísima a traerte este mensaje angelical que tienen para ti. La dinámica es marzo 2023, vamos a ver qué mensaje hay para ti todo marzo, recuerda que no es coincidencia que estés aquí, los ángeles te trajeron porque hay un mensaje seguramente para ti. Habrá mensajes que son generales y no coincidan, por eso mándame un whatsapp que está aquí en la descripción o al final del video para hacerte toda tu canalización personalizada y resolver todas tus dudas que tienes el día de hoy. Vamos a comenzar, recuerda que yo siempre te pido conectes en tu corazón con tus arcángeles y hagas esa pregunta, esa petición, esa guía, pídeles lo que tú quieras, lo que necesites saber para seguir adelante y conseguir el éxito que estás buscando. Te pido respires profundo cinco veces, si gustas pausa el video y cuando estés lista regresas o listo. Pues vamos a comenzar, ángeles y arcángeles. Te pido la verdad y nada más que la verdad. Te pido toda la sabiduría y todo el entendimiento. Te pido todo el amor y la comprensión para que entendamos nuestro camino porque comprendernos a nosotros es comprender a los demás. Nosotros por dentro somos igual a los demás, si logramos comprender nuestra estructura, comprenderemos la estructura de los demás. Y no hay una tarea más grande más que comprendernos a nosotros, comprender por qué nos pasa lo que nos pasa y cómo tenemos que resolverlo de mejor forma, mejor que las que hemos hecho. Siempre hay una forma que nos va a dejar más dinero, más tiempo, más amor, menos rencor. Siempre, siempre. No somos perfectos, somos perfectibles, mejorables, evolutivos. Así es que vamos a comenzar. Arcángeles, gracias por acompañarme el día de hoy. Gracias, gracias, gracias. Y lista para ese mensajito. Lo primero que sale es copas, el diablo. Copas, el diablo y la justicia. Venga, a ver. Esto me está diciendo que... Va a haber un amor que te viene por justicia. Oh my God, el sol. Oh my God. Va a haber un amor que te viene por justicia. Vamos a ver. Tres, tres grandes. Sí, estamos hablando el sol, la justicia y el chanclas. El chanclas no siempre es negativo. Todas las cartas, recuerda que tiene un mensaje positivo. Uno de luz y uno de oscuridad. Y aquí te dicen que va a haber un amor que te viene por justicia. Y aquí te dicen que va a venir una persona que por derecho divino es tuya. O los que ya están en esa relación te dicen que vas a sentir mucha pasión por esta persona. Que justamente estás en el tiempo justo para compartirlo con la persona justa. Que estás bien en el momento exacto, en el momento correcto. Que ahí es donde debes de dar ese amor que llevas dentro. Esa libertad, eso que tú eres tan especial y tan único. Y que lo vas a estar disfrutando. También que vas a tener mucha suerte en el amor. Sí, ese también es un mensaje para mis acuarianos que no tienen pareja. Siguiente mensaje. Estamos viendo copas, estamos viendo el papa y estamos viendo el tres de bastos. Me está diciendo. Es momento ya de sanar espiritualmente cosas que traes cargando del pasado. Que vienes cargue y cargue, piense y piense. Y que así no se van a arreglar. ¿Cómo se van a arreglar? Tienes que trabajarlas. ¿Cómo las trabajas? Pues muchísimas maneras. Pero trabajarlas es entenderlas, comprenderlas, verlas desde el amor. Y así es como las vas a poder ir soltando. Soltando no es olvidar. Soltando no es que no te duela. Soltando es de que ahora digas. Gracias Dios porque me asaltaron. No. Es aceptación. Son pasos. Son pasos que vas teniendo en tus emociones. Hasta cuando llegas a decir. Pues todo pasó por algo. Mira, a partir de ahí me pasaron estas cosas buenas. Y comprendí esto. Y aprendí lo otro. Y pude ayudar a tantas personas. Pero es un proceso. O sea, primero. Primero está la aceptación. La aceptación es importante. Y se van derivando los demás procesos. Recuerda que puede ser una consulta de coach angelical conmigo. Al final del video está mi número. Y también en la descripción está mi número de Whatsapp. Pero vamos a continuar mi querido Acuario. También te dice que hagas esa limpieza espiritual. Que es justa y necesaria. Que la necesita tu espíritu. El papa, la energía espiritual te va a estar acompañando. Y también vas a lograr más. Vas a lograr más. Equilibrio espiritual. Que es como que apenas. Este año. Bueno, un poquito del pasado. Pero has empezado a decir. ¿Sabes qué? Quiero investigar más allá. ¿Qué somos? ¿Por qué nos sentimos así? ¿Cómo puedo sentir mejor? ¿Qué es lo que hay después de las estrellas? ¿No? Decir. Y te dice. Sigue tu intuición. Porque eso te va a dar mucha estabilidad. En tu vida. No solo. En la iglesia. Cuando estás dormido. No, no, no. Esto le va a ayudar a tu vida. Aparte recuerden que estamos dejando Acuario. Estamos entrando en Pisces. Y vas a estar sintiendo toda esa necesidad de soltar. De dejar de liberarte. Y de comenzar cosas nuevas. Venga. Marzo es un mes para que le hagas caso a todo lo que te diga que puede ser espiritual. Viene el amor para ti también. Lo vemos. Vemos que viene el amor. Vemos que viene mucha pasión para ti. Suerte. Pero. Siguiente mensaje. Vamos a ver qué dice. Oros. Copas y copas. Estamos hablando. Estamos hablando. De. Cumplir sueños. Estamos hablando que te llega una solución familiar. Puede ser económica. O solución familiar. Al final del mes de marzo. Es importante. Que el empeño y el amor que le pongas. Va a ser lo que dé frutos. O sea. Si te van a estar ayudando. Pero necesitas ponerle ese 50% a esa cosa que quieres solucionar. Si. Vas a sentir armonía. Vas a sentir armonía y tranquilidad en tu casa. En su corazoncito. Los amo. Los amo. Espero que les haya encantado este mensaje. Me retiro. No olviden compartir. Ver el de su pareja. El de sus hijos. El de sus papás. El de su mejor amigo o amiga. Yo soy Milet Falcone 8. Y nos vemos. Hasta luego. No olviden. 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 Gracias.